¡Ahí va! Coño, pero eso es como con el humor negro. Eso te voy a decir, es este tipo de iPhone. ¡De todo modo, ninguno de los cuñaos, ninguno de ningún chiste cuñado, se puede decir en Twitch... ¡Ninguno! ¡No! Se escapó ¿Os pensabais otra cosa? Pues sí, joder, estamos hablando de chistes cuñados Pues yo me pensaba que ibas a soltar alguna burrada, tío Yo ya estaba con el botón en el timeout, eh O sea, yo ya estaba Que yo soy manos rápidas Es verdad, este hombre quiere sangre Este hombre está como Hostia, hostia, qué mala jugada Hostia, qué mala jugada El puto autocorrector en vez de perma ha puesto esperma Adoro Puta mano Eh, yo qué iba a hacer Espera, me he desorientado Esto Ya tiene el clip Ya tiene el clip Te la has ganado, Demon Te ha tocado ser... Normalmente, el prota es él Hombre, es tontería, eh Claro, es tontería O sea, al final Todo queda en comunidad No vuelvas a decir eso nunca Es menor, gente Es menor, joder Encima mucho Para sumar delito Tu, 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 tu Quiero música Dame música Eh 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 ¡Eh! 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 ¡No, no! ¡Cabrón! Hay a partir de X edades que ni siquiera se broma Se broma, no, se bromea, eh O sea Eso ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Hay a partir de X edades que ni siquiera se bromea A mí me da igual Que te la pele Hay, hay mucho Bueno, ya no es Twitch Se llama Ética, cabrón Se llama Ética, cabrón Además, en su cuenta tiene que haber metido por cojones Si no, ni siquiera podría estar aquí Recuerda que el directo, en teoría, es para mayores de 18 Para Twitch, él es mayor de edad ¡Ah! 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 Llega un momento en tu vida en el que dices Uy Con gente De X edad Como que no voy ni siquiera a bromear Porque no es plan de bromear Que hay gente muy enferma Que con menos ha hecho cosas Mucho más enfermas Es por ejemplo Por ejemplo eso me ha dado bastante asco Cambiemos de tema Que tengo el estómago Es mi amigo No es mi amigo No Es... La verdad que sí, cabrón Porque una... A ver, a ver Espérate Demon No es lo mismo Hablar con una... Yo estoy hablando contigo Pero no es lo mismo hablar Con un chavalín Que decir bromas de una índole Muy rancia y chunga Con un chavalín No es lo mismo No es lo mismo El contexto es muy... A ver, si lo pillo por aquí Ha lo arreglado, ¿no? Blipollas Hazme caso Eh Buah, no, no me acuerdo A un amigo mío Se le lió Pardísima en su momento Porque O sea Eh... Mi peña es muy de... De bromear Con este tipo de cosas ¿Vale? En plan... Pues estamos entre amigos ¡Te cago en la puta! Eh... Estamos entre amigos Así que tampoco hay mucho drama Eh... Y... Y... Y soltamos alguna broma Entre nosotros Una vez Una persona Que... Pues no conocíamos Prácticamente Porque... Conocíamos a esta persona Del sitio Y ya está Y un amigo mío No tuvo otra idea Que hacer una broma ¿Vale? Claro Me cago en la madre Que parió a... Bueno El caso Hice una broma Eh... Sin saber que Esa persona Era... Era menor Mira Si supieses La que se le lió En todos los sitios Claro Nosotros no sabíamos nada Joder Eh... Tenemos el grupo Donde literalmente Todo el mundo tenemos Mínimo 20 años Que coño Íbamos a saber Que... La última persona Que entró Era menor Esa persona Si Obviamente Pero la gente De alrededor No El problema No es Que la persona Lo entienda El problema No es Que la persona Lo entienda El problema En sí Es que La persona Es menor Yo... Yo puedo hacer bromas Lo primero Con gente Con amigos de confianza Eso es lo primerísimo De todo Y segundo Con... Con... Con gente Que Después de hacer La broma No me dé ganas De vomitar Sabes Mira Si supieses Os cuento Una anécdota Una anécdota Que ahora Me hace mucha gracia Pero en el momento Lo pasé Muy jodidamente mal Sí A ver Si lo he preguntado Es porque No me molesta Mira Hubo una vez Vale Creo que fue El año pasado O el anterior No me acuerdo Muy bien Que a mí me invitaron A ir A casa De unas chicas Que no conocía De nada Vale Porque hacían Una fiesta En su casa Vale Hasta aquí Todo bien ¿Verdad? Lo típico Un sabadete Chill Vale Vale Llego Y la casa Estaba peta De peña Un montón De tíos Un montón De tías Un montón De Que si bebida Por aquí Que si música Por allá Todo bien Todo chill Todo Canelita En rama De esto Que se Se me acerca Gente Vale Un grupete De Personas Porque había ahí En ese grupete Como Bastante peña Y se aleja Todo el mundo Menos una Pava Y me empieza A preguntar Cosas Sobre mí Y yo en plan Coño que raro En plan ¿Tú quién eres? Que alguien Que alguien Mete un cable No sé quién es esta gente No sé Qué peligros Recorren en mí Empieza a preguntar Como mucho Y me dice Ah Qué interesante No sé qué No sé cuál Esto De que me dice Espera un momento La gente De FBI Pues más o menos Espérate A lo cual Yo Me huelo El percal Y Huyo Decido hacer La salamandra Hacia un amigo mío Y le hago Tío 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 Escúchame ¿Tú conoces Esta chavala De algo? Y me dice No Son amigas De tal persona Yo hago cálculos Y digo Tal persona Tiene 16 años Y digo De su curso Me dice No creo que un curso menor Y yo Le digo Tío Me estás diciendo Que me acaba de tirar La caña Una chavala De 15 años A lo mucho Se empieza a descojonar Y digo Tío No me hace ni puta gracia No me hace ni puta gracia No me hace ni puta gracia Me acuerdo Vuelve la chica No No sé qué No sé cuál Porque la La chavala Y yo no suelo pillar Que me tiren la caña Pero para haberlo pillado yo Para haberlo pillado yo Que no pillo las cañas nunca Me acuerdo Le paren seco Elige ¿Cómo te llamas? Lo primero de todo Me dice Me llamo tal Digo Vale Lobo Encantado Le doy la mano Digo Encantado No quiero que suene de cortés Pero ¿Tú cuántos años tienes? Yo ya A punto de reírme ¿Sabes? En plan A ver si lo pillas En la típica pregunta De ¿Estudias o trabajas? ¿Sabes? Y me dice No me acuerdo Creo que me dijo 15 Y dije Vale Yo tengo Creo Creo que Creo que En ese momento Tendría 20 Supongo Vale Encantado Le doy la mano Y digo Yo 20 Si empieza a descojonar Vastigo Lo sabía En efecto Se puso pálida Se le dio la risa Tonta Y se Y se empezó a ir Y se empezó a ir En plan Quiero Quiero irme Quiero irme Lo más lejos De aquí ya Ay Dios Qué puta risa Me dio Yo en plan Escúchame La pobre A la pobre Le hundió La noche Al pobre Le hundió Ay qué bueno fue Te lo juro Claro que Yo Yo me quedé Flipando Claro Yo Yo me quedé Así Tío Yo qué sé Yo No conozco a nadie No veo A ningún chaval Ni ninguna chavala Que parezca menor Porque encima Claro Tener en cuenta esto Al final Era rollo fiesta O sea Todo el mundo O iba Se había puesto Guapete O guapeta Ahí no había Nadie Que pareciese Menor deuda ¿Sabes? Sí Que yo me Que yo me Quede rayadísimo De la cabeza Tío Que yo me Que mi mejor Amiga Aparece Con menos edad A día de hoy Que ya han pasado unos años Que esa chaval En ese momento Aquí Se Si ves esto Te quiero Te he puesto como ejemplo Con una menor Yo lo siento Te quiero mucho Muchísimo Tómatelo como un cumplido Quiero Mucho Tío 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 Tío